Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este vídeo. Vamos a platicar un poco acerca de aquellos bebés, aquellos recién nacidos, que tienen problemas para terminarse sus tomas. Muchas veces nos hablan, como Servicio de Medicina de Rehabilitación, nuestros compañeros neonatólogos o pediatras para evaluar algún pequeñito que tienen ahí hospitalizado, que acaba de nacer, porque no se termina sus tomas. Entonces no está ganando peso y es difícil que pueda salir de alta. Lo primero que tenemos que platicar en estos casos es que es importantísimo que se revisen a estos bebés para saber cuál es la causa. Normalmente el mecanismo de succión, que es como le llamamos nosotros a la manera en que el bebé aprieta la mamila, aprieta el pezón y saca el contenido alimenticio para después pasárselo, deglutirlo y que sea nutricional, se empieza a generar más o menos entre los 28 semanas y empieza a madurar. Hay algunas estructuras del cerebro que son las responsables de que haya una coordinación entre la succión, la deglución y la respiración. Este proceso normalmente es maduro más o menos a la semana 36 o 37 del embarazo. Es por ello que aquellos pacientes o aquellos bebés que sean prematuros van a tener muchos más problemas con este tema de deglución. Además de que esté bien este mecanismo, es importante que tengan fuerza los músculos, los músculos de su garganta, de su faringe, de su laringe y los de la boca. Porque muchos de estos niños que valoramos más bien se fatigan, es decir, inician bien su toma, empiezan a tomar con una buena coordinación, con una buena fuerza de succión, pero se cansan y ya no se terminan las tomas y en esas ocasiones hay que terminarlo o hay que ayudarles pasando ese líquido por la vía de una sonda, una sonda nasogástrica. Sin embargo, hay algunas otras cosas que pueden estarle dando problemas al bebé. Por ejemplo, algunas deficiencias en que se haya generado, por ejemplo, el paladar o que tengan algún tema de algún orificio que todavía esté permeable, porque la boca funciona como una cámara o varias cámaras de presión. Entonces, por ejemplo, si el paladar, que es una parte, el paladar blandito, que es la parte de atrás, no tiene una función como de válvula y no se pega para generar tensión o presión negativa ahí adentro, habrá problemas y el líquido se irá para otros lados y eso no permitirá que el niño esté deglutiendo o esté comiendo de manera adecuada. Los más importantes terminan siendo aquellos en donde se ve comprometida la seguridad y esto es fácil identificarlo para ustedes que son papás o para el médico que está a cargo. Si después de una toma el niño empieza a toser, después de cada toma hay tos, se escucha cuando el niño llora, por ejemplo, un llanto húmedo, como que tuviera secreciones, como que tuviera moquito en su garganta. Estos son datos de que el líquido que debería irse por el tubito del estómago se está yendo al de los pulmones y esto está generando todos estos problemas. Por ello, cuando revisamos primero al paciente y nos damos cuenta de alguna de estas cosas, es muy probable que le hablemos, por ejemplo, a un otorrino para que nos ayude con alguno de estos defectos en el desarrollo del paladar, por ejemplo, o de alguna otra estructura o es probable también que si estamos sospechando algo de esto, miramos algo que se conoce como estudio de deglución, en donde le daremos de comer a los bebés un tinte, algo que va a brillar mientras que se está haciendo un estudio de rayos X que nos permitirá definir hacia dónde se va, dónde se queda estancado y si se está yendo para algún otro lugar donde no debe irse. Si al principio de la evaluación la verdad parece una cosa que no tiene nada que ver con problemas estructurales o problemas neurológicos, lo más frecuente que hagamos es que estimulemos al bebé. Es muy importante que los adultos que están trabajando con el bebé entendamos que primero se necesita desencadenar un reflejo. El más sencillo es algo que se conoce como de búsqueda. Se empieza a hacer como algún estímulo en la mejilla para que el niño gire su cabeza y busque como si fuera un pezón. En algunas otras ocasiones también hay que trabajar con la sensibilidad de las encías, de la lengua, de los carrillos, la parte interna de sus cachetitos para que esto desencadene este mismo reflejo que nosotros estamos buscando para que el niño empiece a deglutir. Hay algunos ejercicios también que harán que se empiece a estimular la lengua, algún masaje lingual o poner algunas estructuras sobre la lengua para que esto desencadene este tipo de reflejos. Este esquema de tratamiento se conoce como ejercicios de pyomi. Si ustedes tienen un bebé que tenga estas condiciones y quieren ayudar a estimularlo, búsquenlo por ahí en internet y verán cuáles son los ejercicios que hay que hacer para estar estimulando la cavidad oral y que mejore. Si esto no es suficiente o si se sospecha que tenga alguna otra cosa, acudan a evaluación con algún médico especialista en el área que puede ser un médico foniatra, un otorrinolaringólogo, un médico especialista en medicina de rehabilitación. Si les quedó alguna duda, algo de lo que platicamos no quedó muy claro, déjenlo en la sección de comentarios y les responderemos a la brevedad. De otra manera, nos vemos en el próximo video. ¿Quieres saber más sobre esa lesión, ese dolor o esa enfermedad que afecta tu vida diaria? Mi nombre es Osvaldo Castillo, doctor especializado en medicina de rehabilitación y en este canal te ayudaré a conocer más sobre los hábitos y las opciones de tratamiento que pueden mejorar tu salud. Con rehabilitación, una vida con más movimiento y menos dolor es posible.